de la mañana con cuarenta y dos minutos, ocho con cuarenta y dos minutos, en Punto Noticias, primera emisión, saludamos con el doctor Juan Falconi, abogado y político que se encuentra ya con nosotros. ¿Cómo está, doctor Falconi? Buenos días, le saludamos, Alexis Moncayo, quien le habla a Lisenia Espinel, ¿Cómo toma usted? ¿Cómo mira esta decisión de la justicia ecuatoriana que declara inocentes a los hermanos Isaías que han sido acusados de peculado en el contexto del feriado bancario que produjo tanta, tanta tristeza, tanta destrucción de la economía, migración en el país, tanto dolor en el Ecuador? Pero bueno, esa es la decisión de la justicia que ya ha sido tomada. ¿Qué opinión le merece esta situación? Buenos días, bienvenido. Bienvenido. Buenos, buenos días, vamos a ir a ir directamente al tema ante su pregunta y en razón de la escasez del tiempo. Voy a tratar de poner en la en la pantalla unos documentos fundamentales y empezamos entonces por un resumen de la sentencia de revisión que se acaba de dictar en la Corte Nacional. Y debo empezar por señalar que esto es realmente, realmente descabellado. Parecería, lo voy a demostrar en seguida a continuación, parecería que parecería que se trata de otro juicio, parecería que el fallo de la Corte se refiere a otro expediente. Y vamos entonces a ir directamente aquí al resumen de la sentencia. A ver si aparece en la pantalla resumen de la sentencia. Acá estamos. Usted tiene que permitirme poner el resumen en la pantalla. Poner el documento en la pantalla. Para compartirlo, a ver si Cristian nos ayuda haciéndole co-anfitrión al doctor Falconi para que él pueda mostrarle estos documentos que sin duda van a ser interesantes que la audiencia los vea. Exactamente, exactamente. Ya, ya, ya está doctor. Ya. Pongo compartir y estamos aquí manejando yo, yo. ¿Cuál estamos? ¿Cuál estamos? ¿Cuál estamos? ¿Cuál estamos? Ah, estoy aquí peleando con la computadora. Pero mientras, mientras logra, logra expandernos el documento, doctor, vaya contándonos. Voy a leer, sí. Voy a leer esto realmente. ¿Qué es lo que dice el resumen de esa sentencia? Y ojalá hasta, mientras tanto podamos aquí ponerlo. En el, en la letra A, dice, en la causa que se revisa, la prueba fue producida atendiendo los parámetros de legalidad y legitimidad. No se constató que se haya actuado a prueba prohibida por la ley o que no se haya respaldado los parámetros previstos en el ordenamiento jurídico. Esto dice en la letra A. En la letra B del mismo resumen se dice, en cuanto a los reproches sobre la contradicción que debía ejercerse sobre la prueba en la sentencia de primer nivel, y aquí esto se, la revisión se tiene que referir a la sentencia de segundo nivel, no la de primera instancia, pero se remite a la sentencia de primer nivel, se introdujo como hechos probados que los administradores constituyeron empresas fantasmas. Esta afirmación es falsa, eso no se dice en el proceso, y espero poder poner los documentos para para que se puedan compartir en la pantalla. Y sin embargo, en la letra C a continuación del mismo resumen, ahí está, a ver si estamos, si me siguen, por favor, si aparece en la pantalla el documento. Ahí lo vemos, ahí lo vemos, doctor. Excelente. Si abre el documento, genial. El A es lo que acabo de leer, ¿no verdad? Ahora, el A, el B es lo que he leído a continuación, hechos probados, los administradores constituyeron empresas fantasmas con el afán de apropiarse de los dineros del Banco Central. Falso, de falsedad absoluta. Parecería que, repito, se han estado basando en otro expediente. ¿Y qué dicen contradictoriamente a continuación en la letra C del mismo resumen del fallo? Se han ocasionado errores de hecho por no haber sido valorada la prueba respecto de las reglas de la sana crítica. En respecto, miren esa redacción y más adelante hay hasta errores de ortografía. Vergonzoso este fallo trasnochado, además de ilegal, doloso, es vergonzoso al nivel de corte nacional. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en lo medular? Primero dice que la prueba es válida y después dice que se han cometido errores, no en la prueba misma, sino en la valoración de la prueba. Y hablan de las reglas de la sana crítica para conocimiento del público, para conocimiento del público que no tiene por qué manejar con precisión estos temas legales. Las reglas de la sana crítica son sencillísimas. Es unas reglas que aplica el juez para valorar la prueba, para darle valor. ¿Qué valor le da el juez a la prueba? Le da mayor valor la declaración de un testigo serio, de un testigo honrado, de un profesional, para poner el ejemplo dramático, si se quiere, de un fraile, versus, le da más valor a esa prueba testimonial, versus la prueba de un delincuente, de un sinvergüenza, de un vago, de un ebrio constitucionario. ¿Sí me explico? Evaloración de la prueba con las reglas de la sana crítica es, la sana crítica implica conocimientos, psicología, experiencia, los manejos procesales y los que van manejando los jueces con el tiempo. Eso es todo lo de las reglas de la sana crítica. Y las reglas de la sana crítica se aplican más en civil, porque en penal o hay prueba o no hay prueba. Esto es realmente un desastre. Entonces, sigue más adelante. Pasemos a la segunda página. Sigue más adelante. Y habla este fallo por acá de respuestas irrazonables. Página dos, segundo párrafo. Página dos, segundo párrafo. Respuestas irrazonadas sobre la valoración de la prueba y omisiones de respaldos probatorios respecto de hechos que permitieron sustentar la condena. En la valoración de las pruebas no hay respuestas, y menos irrazonadas. Se dice esta prueba demuestra tal cosa o no demuestra tal cosa. Eso es lo fundamental. Pero vamos ahora inmediatamente al texto legal. Me permiten compartir en la pantalla también el texto legal, que es el código de procedimiento penal de 1983, el artículo 385, que es el que invoca la sala de revisión en este asunto. Este aquí 385. Vamos a ver. Doctor, aquí hay un tema de fondo y digamos que inquieta esto y mucho a la opinión pública y es, ¿cómo es que la misma justicia que en 2012 sentencia a los hermanos de Isaías y que después ratifica esa sentencia hoy termina desdiciéndose de lo que hizo la corte en el pasado? ¿Cómo entendemos los ecuatorianos eso? Muy valioso. Ahí vamos intercalando, vamos intercalando todos los cuestionamientos, todas las preguntas que usted tenga para atenderlas con todo gusto y con toda precisión. Es que esto es un absurdo. Esto es incongruente, incongruente. Es, como le digo, parecería que es un fallo de otro expediente. Esto nunca ha debido dictarse. Esto es doloso porque no es gratuito y esos jueces de mayoría, porque no es por unanimidad, son, no son, no son los tres jueces, sino dos. Esos jueces deberían ser examinados por el Consejo de Judicatura, porque lo menos que hay aquí es un error inexcusable por lo que tendrían que ser destituidos. Esto es inaudito. En los anales de la historia mundial, de la historia jurídica mundial, esto es inaudito. ¿Qué es lo que quieren por, por, por revisión alterar un fallo válido anterior? La revisión procede para que conceptualmente el público lo tenga claro también. Cuando se descubren nuevos hechos, nuevas circunstancias que no fueron considerados en la sentencia que se revisa, en la sentencia anterior. Pero veamos qué dice, qué dice el código. Ahí está compartido el, el, el artículo del 385 del código de procedimiento penal. Miren lo que dice, ¿no? Pero habrá lugar al recurso de revisión de toda sentencia condenatoria, el que se interpondrá para que la, para ante la Corte Suprema, ahora es Corte Nacional, en los casos siguientes. El que se explicó fue el caso 5, cuando no se hubiere comprobado conforme a derecho la existencia del delito a que se refiere la sentencia. Y eso está comprobado hasta la saciedad. Lo voy a demostrar ahora mismo a continuación con los documentos. Pero para arrancar por ahí, para que se vea el absurdo, la improcedencia del recurso de revisión, que es realmente inaudito, no puede un pueblo vivir sin jueces que administren bien y pronto la justicia. Porque haciendo un paréntesis ahí, esos 20 años que se ha demorado esto, es por la ausencia de los prófugos y encauzados, es porque ellos demoraron el juicio, es por los recursos que ellos interpusieron, además de la lentitud normal en los juicios, ¿no? Esto hay que entenderlo, perdónenme un ratito, esto hay que entenderlo, este numeral 5 del artículo 385, que es lo que aplica a la sala, pero se olvida la sala y no aplica otro número, otro artículo, que es el artículo 388 del mismo código. ¿Qué dice el artículo 388? A ver, oportunidad para interponer el recurso, se refiere al de revisión. El recurso de revisión por cualquiera de las causas previstas en el artículo 385, y hemos visto que es la quinta, podrá proponerse en cualquier tiempo después de ejecutoriada la sentencia. Mientras, ojo, atención aquí, pues hay que saber leer, y se supondría que ese par de jueces que han cometido semejante barbaridad, algo habrán aprendido de leer, ¿verdad? Una de ellas, la doctora Daniela Camacho, que es a la que sorpresivamente siempre le caían los juicios contra Correa. Sí, pues, claro, mientras, mientras condena al expresidente Correa por influjo psíquico, aquí no encuentra pruebas, y vamos a ver la cantidad de pruebas que hay. Mira, a ver, después de ejecutoriada la sentencia, mientras, mientras, se encuentre en ejecución, y aún después de ejecutada, si no, no procede el recurso. Esta sentencia nunca se ha encontrado en ejecución y nunca se ha ejecutado. Dos artículos después del que invocan, se olvida que existe este artículo. Eso impide la revisión, porque estuvieron los acusados, estuvieron prófugos permanentemente, todo el tiempo estuvieron prófugos, y siguen hasta este momento prófugos, porque no es que van a venir mañana. Primero quieren estar seguros de cómo termina esta barbaridad jurídica, ¿no? Entonces, para que proceda el recurso de revisión, tiene que estarse ejecutando la sentencia que se revisa, o tiene que haberse ejecutado la sentencia que se revisa. Y ahí cabría, entonces, hablar de que se han dado nuevos hechos, nuevas circunstancias que no fueron considerados. Ahora, doctor Falcone, con esta decisión de la justicia, ¿qué pueden hacer ahora los señores Isaías? ¿Qué tipo de acciones legales les permite esta sentencia? Ellos no quieren, ahorita el colmo sería que pretendan hacer algo, no tienen nada que hacer, pero tomo su comentario, que es de lo más valioso, para señalar, y esto tiene que quedar claramente entendido, que el procurador del Estado, en defensa de los intereses del Estado, y la ministra fiscal general, en defensa de los intereses del Estado, de la fiscalía, y de este proceso, porque es eso, además de absurdo, es doloso, este fallo, tendrían que interponer una acción extraordinaria de protección para llegar inmediatamente a la Corte Constitucional, que no obstante que hay ahí serios errores y problemas, particularmente con algunos jueces constitucionales, tendría que corregirse esta barbaridad, y ahí tendría que declararse, con base en una resolución de la misma Corte Constitucional, tendría que declararse el error inexcusable de esos dos jueces, la jueza Camacho y el otro juez, para que sean destituidos, como ya ocurrió, aquí se está aplicando exactamente la misma lógica que se aplicó el año pasado, hace unos meses, con un habeas corpus disparatado, disparatado, un habeas corpus que pretendía ir por encima de una sentencia ejecutoriada, justamente de esta sentencia de la Corte Nacional. Vamos aquí al informe de los superbancos. Y vamos a ver para qué. Tengo pues toda la documentación a la mano disponible, necesitaríamos más espacio. Les voy a compartir otro documento, para que lo vean y se exhibe al público. Este es un documento clave, el que está ahí, lo están viendo, 15 de junio del año 2000. Confírmeme que están viendo en la pantalla bien este documento, ¿verdad? Está en pantalla. 15 de junio del año 2000. La cosa se entiende y se maneja por las pruebas, por los documentos, no partiendo del supuesto como parten estos prófugos Isaías, de que nadie lee completo, de que nadie entiende nada y van solo a la campaña mediática. Esto demuestra, y hay muchos más que voy a avanzar si el tiempo lo permite, la barbaridad que se dice en la sentencia, que no hay prueba, que la prueba fue mal valorada, porque están tratando de generar una confusión entre los préstamos de liquidez del Banco Central, los préstamos de liquidez, que esa fue la plata que mal usaron, con los depósitos de los depositantes. Esa es otra cosa, y dicen que eso es lo que debería juzgarse el perjuicio a los depositantes. Los depositantes al final recibieron su dinero con los trucos de los mismos banqueros que le compraban los depósitos con descuentos, etcétera, etcétera. Eso, pero lo recibieron sus dineros, los depositantes. Eso no es materia del juicio. El juicio de especulado es porque usaron mal los fondos del Banco Central con préstamos de liquidez. Con esos los que se llamaban créditos vinculados, doctor. Doctor, los que los que eran los créditos vinculados. El primer párrafo, que es lo medular. Doctor, esos que se llamaban créditos vinculados. Esto es lo que inicia el juicio, es desde el inicio del juicio, y esto no han visto en la sala de revisión. En relación con Filambanco y Filambanco Troyes, del estudio, análisis e inspección de dicho banco que se ha venido realizando por esta superintendencia, lo dice la superintendencia de bancos, particularmente en lo que dice relación con los préstamos de liquidez otorgados por el Banco Central. ¿Cómo va a decir que eso no está en el juicio? Particularmente, esto es lo que da inicio al juicio, particularmente con los préstamos de liquidez del Banco Central, el destino de dichos préstamos, los programas de estabilización, restructuración, etcétera, etcétera. Cúmplenme a juntar el informe de la Intendencia Nacional de Supervisión de Entidades Financieras, que se explica por sí mismo. Y en ese informe, que es la prueba medular, en ese informe, con la mayor verdad, ni las instrucciones precisas de profundidad acelerada, dice el superintendencia. En ese informe, vamos al informe, en ese informe se dice, voy a ir directamente a las conclusiones, yo preferiría tratar de ubicar bien el tema y que hagan todas las preguntas que bien tenga en el préstamos del Banco Central. Aquí estamos. Vamos a ver. Análisis, aquí está el informe de la superintendencia de bancos, esto está en el proceso, es prueba del proceso. Avancemos. Doctor, le pedimos que vayamos cerrando porque se nos va terminando el tiempo, son las nueve horas. Esa es pena, empezamos tarde, pues, pero entonces déjeme terminar con esto. Mira, a ver. Bueno, aquí está el informe y aquí está entre todo el capítulo de los préstamos entregados por el Banco Central, de conformidad con el convenio de operaciones de tesorería, suscrito entre Philan Banco y el Banco del 6 de diciembre de 1995. ¿Qué es lo que ocurre? Esos préstamos de liquidez que, como el nombre lo indica, son para corregir, suplir la falta de liquidez de un banco y que pueda devolver los dineros a los depositantes. Tenían limitaciones, no podían hacer nuevos préstamos, menos prestárselos a sí mismos. Y ellos lo que hicieron que fue los prestaron a compañías vinculadas. Transfirieron esos fondos del Banco Central a Philan Banco, otros de Panamá, un banco extranjero. El Banco Central no tiene por qué dar préstamos a bancos extranjeros, menos de liquidez. Todo eso está en estos informes, pero en la sala de revisión no han visto nada de esas piezas procesales y dicen que hay un error de valoración de la prueba. ¿Dónde están todos esos periodistas, disque investigadores, que son asalariados? ¿Dónde están para que revisen superficialmente el expediente que lo puede ver cualquier persona? Porque los expedientes son públicos y éste lo estarán manejando esotéricamente con reserva. Esto es lo que hay que aclarar. Es una barbaridad jurídica de principio a fin y hay dolo. Y finalmente, porque me estoy saltando por un montón de documentos, lo que dice un exsecretario de la Corte Suprema, dándolo hay que además estos, estos delitos que se persiguen están prescritos. Y si están prescritos, lo que la sala debió hacer es declarar la prescripción, no la revisión, para quitarles la mancha de la condena y estar prófugos por 20 años. Esa es la demora del juicio, la porque se fugaron del país con los dineros y los fondos del Estado ecuatoriano y de los depositantes. Cualquier pregunta a la orden. Doctor, se nos va terminando el tiempo. Yo, yo solo quisiera que brevísimo nos haga una valoración más que jurídica política, porque esto está pasando en los últimos días del gobierno de Lenín Moreno, que sabemos además para quién ha operado Moreno en el poder. A partir de lunes asume Guillermo Lazo. ¿Cuál es la valoración que usted hace con respecto a aquello, no? El hecho de que esto ocurra en los últimos días de este de este periodo de gobierno. Por supuesto, pues por supuesto, y hay varios hechos que hay que concatenarlos. La 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 oportunidad política es la 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 precisa la que buscamos en este gobierno desastroso y hace poquito, permítame anotarlo, yo lo puse en un Twitter, hace pocos días, Moreno condecoró a un senador de Estados Unidos, a un Menéndez, que ha sido nada menos el que los ha solapado allá en Estados Unidos y los ha ayudado en la fuga y en el mantenerse en Estados Unidos. Al que financiaban sus campañas electorales, los Isaías. Claro, exactamente, sí. Entonces, y Moreno lo condecora por servicios prestados a Ecuador. Servicios ha prestado a Isaías, no a Ecuador. Se lo tienen que haber conseguido la condecoración los propios Isaías, no? Entonces, aprovechan la coyuntura para que la noticia política disminuya la trascendencia y la noticia de este acto escandalosamente doloso. Es una vergüenza, una verdad, vergüenza ser abogado en este país. Es una vergüenza que se pueda dictar un fallo doloso, descaradamente, hasta con faltas de ortografía, no digamos faltas jurídicas, nada menos que en el más alto tribunal de justicia de la república. Esto es bárbaro. Entonces, viene la coyuntura política y andarán y ya están, pues, en las gestiones para que después, aunque la sala ya no llega a la audacia de decir que le devuelvan los bienes y todo tergiversa porque dicen que por ahí hay otro documento que le devuelvan los bienes. No existe. Hacen afirmaciones que cuando uno lee el documento no existen. Dicen otras cosas. Niegan hechos como los que acabo de demostrar que dan base al proceso. Niegan la realidad a partir del supuesto de que nadie lee completo y solo ve los titulares. Entonces, viene además un nuevo presidente, un nuevo presidente que obviamente no estoy insinuando nada, en ningún sentido, quiero ser absolutamente categórico, pero es un nuevo presidente que es un ex banquero. Eso está claro, no es ningún secreto, ¿verdad? Está dicho. Entonces, ¿qué querrán, qué querrán palanquear con el nuevo gobierno aprovechando la salida del peor gobierno de la historia y el más corrupto de la historia? Ahí sí, y la entrada del nuevo gobierno. Esa es la coyuntura política. Muchísimas gracias, doctor Falcone, por la información que nos ha proporcionado. Lamentablemente no nos alcanzó el tiempo, pero sin duda nos ha dejado muy claro toda su visión de cómo está este caso. Muchísimas gracias. Muy amable, doctor. Y que gracias a ustedes y quedamos abiertos para profundizar cuando fuera necesario.